Jugar gratis en PC es ahora más sencillo que nunca, ya no solo porque la mayoría de tiendas digitales regalan juegos de tanto en cuando, sino porque además en su catálogo encontramos una amplia variedad de títulos que podemos descargar y jugar sin gastar ni un solo céntimo. Por supuesto hablamos de plataformas como Steam, Epic Games Store, Stadia, Origin, How How You Play, entre otras, donde habitualmente se publican nuevos títulos para disfrutar a coste cero. Es por ello que hemos creado este vídeo para ayudarte a encontrar tu juego gratuito ideal entre una gran variedad de géneros y propuestas de lo más originales. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estos juegos son juegos para PC online debido al modelo de negocio de los juegos gratuitos. Por lo tanto, aunque también podrás encontrar algún título para un solo jugador, la mayoría están orientados al multijugador en línea, en cooperativo o en pantalla dividida o local con amigos. Counter Strike Global Offense es un juego hardcore en el que dos equipos de 5 jugadores compiten a lo largo de varias rondas para colocar la bomba y conseguir que explote si estamos en el bando de los terroristas o desactivarla y acabar con los oponentes en el caso de los antiterroristas. En CSGO, una bala en la cabeza de casi cualquier arma supone una muerte instantánea, aunque conseguirlo requerirá dominar unas armas con un recoil muy intenso. Es un título tenso, que te obliga a estar concentrado en la pantalla y sobre todo en el sonido de los pasos de los oponentes. Los creadores de League of Legends han probado suerte con el shooter táctico, un género absolutamente dominado por Counter Strike y Rainbow Six, pero el buen hacer y la pericia han hecho que Riot Games consiga con Valorant hacerse un hueco en este tipo de juegos de disparos. Un solo disparo puede acabar contigo, y es por ello que hay que conocer cada esquina de los mapas como si fuera la palma de tu mano y dominar las habilidades fantásticas de los agentes para cegar a los oponentes, bloquear su visión, aturdirlos momentáneamente y otras acciones molestas. Eso sí, esto no es Overwatch, el uso de las habilidades está muy limitado y hay que tener cuidado para elegir el momento idóneo para usarlas y cómo hacerlo. Es un juego muy exigente, pero que con los compañeros adecuados y la predisposición al aprendizaje puede convertirse en una experiencia increíble. Team Fortress 2 es todo un clásico que no se diferencia demasiado de otros juegos de los que os hemos hablado, pero su importancia se debe a que juega un papel muy importante en la popularización de las microtransacciones para cosméticos. Es decir, el juego básico es completamente gratuito, pero si quieres mejorar tu equipo tienes que pagar. Eso sí, en ningún caso proporcionarán ventaja sobre otros jugadores porque son únicamente mejoras estéticas. El looter shooter por excelencia es gratis, en parte desde finales de 2019. El universo de ciencia ficción de Bungie, creadores de Halo, está repleto de contenidos en su versión gratuita, una campaña de aproximadamente 12 horas que podemos jugar en solitario o junto a otros jugadores, múltiples misiones cooperativas, incursiones complejas repletas de puzles para 6 jugadores, diversos modos competitivos, actualizaciones constantes de contenido gratuito y de pago, y sobre todo muchísimas armas y equipo que conseguir para hacer de tu guardián de Destiny 2 el más poderoso de todos los tiempos. Warframe es un looter shooter ágil, donde acabamos con oleadas inmensas de enemigos biotecnológicos armados con pistolas, fusiles y katanas, mientras hacemos movimientos de parkour. La historia nos lleva a lo largo de una versión futurista del sistema solar en solitario o con otros tres amigos para hacer frente a misiones y actividades de todo tipo. Los Warframe, las armaduras que dan nombre al juego, ofrecen distintas habilidades y estadísticas, variando el estilo de juego. Hay más de 30, lo que unido a todo su contenido hacen que el título de Digital Extremes sea casi interminable. En Fortnite Battle Royale 100 jugadores caen sobre un mapa gigantesco y en solitario o en escuadras de distinto tamaño tienen que sobrevivir mientras el escenario se va reduciendo por un círculo tóxico. Las claves del triunfo rollador de este título respecto a sus competidores son dos. Por un lado, su sistema de conducción ofrece mucha versatilidad cuando se domina y consigue que no todo se base en la habilidad al disparar. Y por otro lado, su estilo visual animado y cargado de humor atrae a un público mucho más amplio. Además, constantemente se están celebrando eventos que implican a personajes de grandes sagas de la cultura pop como Star Wars, Los Vengadores y muchos más. La fluidez, el buen feeling de las armas y todos los sistemas que hacen de Call of Duty uno de los mejores juegos de disparos en un Battle Royale. Call of Duty Warzone despliega a 150 jugadores en un extenso escenario repleto de edificios, coberturas, vehículos y muchísimos botines para recoger y así conseguir sobrevivir. Además, incluye un modo donde el objetivo no es sobrevivir, sino ser el jugador o el equipo que más dinero ha conseguido al finalizar la partida, lo que se consigue asesinando y requisando dinero a lo largo del mapa para después extraerlo con un helicóptero. El Battle Royale de Respawn Interactive recoge elementos de este género y del hero shooter. Sus personajes tienen habilidades que permiten colocar portales de teletransporte, curar aliados, pedir ataques aéreos y situar trampas de todo tipo, entre otras cosas. A eso hay que sumar que el movimiento de Apex Legends se basa en el de Titanfall 2, lo que se traduce en un juego ágil en el que constantemente nos estamos deslizando por pendientes, colgándonos de tirolinas y escalando edificios. Hay varios mapas, eventos temporales que alteran las reglas del juego y un gameplay estupendo, marca de la casa de los creadores originales de Call of Duty. No todos los Battle Royale tienen por qué ser juegos de disparos en primera o tercera persona. Spellbreak es quizás uno de los títulos más especiales dentro de este género, ya que en lugar de enfrentamientos entre soldados nos lleva a un mundo fantástico en el que varias clases de magos se enfrentan entre sí. Podemos lanzar diferentes tipos de hechizos, pero no solo para hacer daño al enemigo, sino también para modificar el entorno, curar a nuestros aliados y generar obstáculos a los rivales. Conqueror's Blade es un mundo multijugador online masivo, pero también es un juego de estrategia táctico y además es un juego de acción. Comandando a un señor de la guerra con sus movimientos, ataques y habilidades únicas, damos órdenes a un ejército para enfrentarnos a otros jugadores en batallas masivas para conquistar el territorio, las fortalezas y las rutas comerciales de un mundo persistente. Poco a poco los jugadores mejorarán su castillo, podrán acceder a mejores unidades y armas de asedio para su ejército y mejorarán al señor de la guerra al que controlarán como si fuese un hack and slash. Uno de los mejores juegos de estrategia de la historia, Starcraft 2, ofrece gran parte de su contenido de manera totalmente gratuita. La primera de las campañas, Wings of Liberty, centrada en el comandante Raynor y la lucha contra el corrupto gobierno galáctico Terran, está incluida. El modo multijugador está totalmente desbloqueado y el modo cooperativo, que permite participar en misiones de dificultad ajustable junto a un amigo, ofrece tres de sus comandantes gratis mientras que el resto se puede probar hasta el nivel 5. Crusader Kings 2 está cargado de conquistas, intrigas palaciegas, corrupción y dominio de territorios. El juego nos lleva al final de la edad oscura y nos permite comenzar una campaña por la dominación cristiana del mundo desde el año 1066 hasta el comienzo de la edad media. Elegiremos a un señor de la cristiandad y tendremos que ir ampliando nuestro territorio a la vez que aumentamos la gloria de nuestra dinastía. El juego base, así como su multijugador para hasta 32 jugadores, son totalmente gratuitos sin ningún tipo de molesto micropago. Quizás teniendo en cuenta los anteriores títulos de esta categoría nos puede sonar un poco raro ver Fallout Shelter aquí, pero no tenemos que dejarnos engañar por la singular estética de este juego. Bethesda ha conseguido reunir las características esenciales de la estrategia y gestión en un carismático y accesible título en dos dimensiones. Os aseguramos que mantener nuestro refugio funcionando no será nada fácil, así como tampoco lo será el asegurarnos de que nuestros habitantes tengan sus necesidades cubiertas. El juego de Riot Games se ha convertido en el juego de ordenador más popular del planeta, tanto en lo que se refiere al número de jugadores como en cantidad de espectadores en plataformas de streaming. Dos equipos de cinco campeones compiten por romper el nexo del oponente, situado en el extremo opuesto de su mapa simétrico. Cada campeón tiene habilidades, magias y estadísticas que lo definen, y en algunos casos jugar con uno u otro es jugar a un título muy diferente. League of Legends requiere coordinación, conocer su extensísimo catálogo de personajes, que pueden ir probándose gratis gracias a la rotación semanal, y habilidad, algo que solo se puede conseguir de una manera, aprendiendo de tus errores. El MOBA de Valve tiene la misma base que el de Riot Games y aunque el objetivo sea el mismo, acabar con la base de los rivales, aquí la economía funciona de manera distinta, el ritmo de las partidas es diferente y aunque su mayor complejidad es discutible, sí es cierto que hay que tener en cuenta más elementos en el gameplay para hacerse con la victoria. Además, sus más de 100 héroes son totalmente gratuitos, y constantemente se está actualizando aplicando cambios de equilibrio para que el juego nunca sea el mismo. Roblox es todo un fenómeno mundial. Este mundo de mundos nos permite explorar nuevos juegos de manera instantánea, muchos de ellos, la mayoría, creados por la comunidad. Podemos jugar desde juegos de acción, combate y lucha, hasta simuladores de vida, juegos de construcción y prácticamente todo lo que nos podamos imaginar. Además de consumir las creaciones de otros usuarios, nosotros también podemos diseñar nuestros propios mundos y objetos que posteriormente pueden ser vendidos en la tienda, donde cualquiera puede colocar sus creaciones. Si bien Roblox está más orientado a jugar, Core tiene el foco puesto en crear. Cualquier persona sin tener ni idea de programación puede construir un nivel en cuestión de minutos. Para ello, este título dispone de una amplia gama de objetos, materiales y herramientas que facilitan la tarea de poner en pie un videojuego desde cero, pudiendo después publicarlo para que la comunidad acceda a él después de haber escogido un sistema de monetización. Los autoches son títulos en los que los jugadores colocan en un campo de batalla personajes que compran entre una selección aleatoria para que luchen contra los de otros jugadores de manera automática. En esta batalla se tienen en cuenta la colocación de los héroes en el escenario, el nivel que tienen, las sinergias entre clases y los objetos con los que están equipados. Teamfight Tactics, integrado en el cliente de League of Legends, es la apuesta de Riot Games en este género y el más popular del mismo. El autoches de Valve se inspira en el universo creado para Dota 2 y añade algunas ideas distintivas al género, como los Underlords, unidades poderosas que se eligen al principio de la partida y marcan el estilo de juego. El objetivo es el mismo, sobrevivir a los enfrentamientos con otros jugadores, construyendo un equipo de personajes con sinergias. Dota Underlords añade además una campaña, el juego contra bots sin conexión a internet y la posibilidad de hacer torneos para hasta 8 jugadores. Genshin Impact es uno de los lanzamientos free-to-play que más revuelo ha causado en estos últimos tiempos. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque este RPG de acción del estudio chino Mihoyo ofrece una aventura con claras referencias a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Porque el apartado técnico es precioso, poco que te guste la estética anime. Porque promete expandir continua y gratuitamente su mundo abierto y porque tiene lo mejor, y lo peor también, de los adictivos gacha. Los jugadores controlan al viajero, pero a lo largo del viaje se le unirán personajes con sus propias historias, características de combate y habilidades. Estos personajes se consiguen, como en muchos juegos de móviles, al azar, gastando recursos que obtienes en el juego, pero que también puedes comprar con dinero real. Quienes busquen un juego online con una buena historia tienen en Star Wars La Antigua República su respuesta. El MMORPG de Bioware continúa ampliándose nueve años después de su lanzamiento y no solo eso. Su opción totalmente gratuita ofrece el suficiente contenido como para ganarse un puesto en la lista. Ambientado 3.000 años antes de las películas de la saga, en la Antigua República los jugadores pueden crear un personaje eligiendo entre ocho clases distintas, cada una de ellas con una historia propia que avanzará según las decisiones tomadas. Hay distintos tipos de actividades cooperativas, un sistema para construir un hogar en varios planetas de la galaxia y un puñado de modos jugador contra jugador. Dauntless se puede definir como un Monster Hunter gratuito con un estilo visual animado y un sistema de progresión que te mantendrá pegado a la pantalla. El objetivo es conseguir cada vez armas variadas y armaduras más poderosas para hacer frente a retos de mayor dificultad. Para ello os juntaréis con otros tres Slayers para cazar enormes criaturas y usar los materiales de las temibles bestias para fabricar nuevo equipo y mejorar el vuestro. Path of Exil es un diablo completamente online complejizado hasta la enésima potencia. Los jugadores exploran en perspectiva isométrica un mundo de pesadilla, volviendo una y otra vez a misiones conocidas cuyos enemigos se generan aleatoriamente para que la experiencia nunca sea la misma. Su enorme árbol de habilidades pasivas permite construir personajes muy diferenciados de los del resto de jugadores. Cabe destacar que las habilidades activas no se aprenden, sino que son las gemas que aplicamos a nuestras armas y los objetos que encontramos los que permiten hacer magias. Albion Online es uno de los MMORPG más queridos por su comunidad, algo que respalda su peculiar sistema de economía que permite a los jugadores crear cualquier tipo de objeto y comerciar con él. Obviamente al tratarse de un juego de rol multijugador masivo online ambientado en un universo fantástico, cuenta también con sus habilidades dinámicas, misiones, sistemas de pvp, exploración, construcción de asentamientos, conquista... En fin, uno de los títulos más completos del género y con un particular punto de vista isométrico. Esta edición de eFootball PES 2021 Season Update cuenta con tres modos de juego. Kickoff es el partido rápido tradicional y permite jugar en solitario contra la inteligencia artificial, en multijugador local y entrenar las habilidades. El modo My Club se puede jugar sin restricciones, permitiendo escoger cualquier equipo y competir en todos los estadios. Aquí los jugadores crean su propio equipo y los van mejorando incrementando la habilidad de los futbolistas y fichando a las leyendas. Fishing Planet es un juego de pesca gratuito que nos brinda 19 localizaciones diferentes en las que sentarnos en la orilla o adentrarnos con nuestra barca para intentar capturar alguna de las 120 especies disponibles. Una de sus principales características es un sistema de inteligencia artificial que le da a cada pez un comportamiento propio y desafiante, como si fuera un animal real. Disponemos de una amplia gama de aparejos con los que intentar conseguir la máxima puntuación posible, para posteriormente presumir en las funcionalidades multijugador como la tabla de clasificación. Hearthstone Heroes of Warcraft generó la ola de juegos de cartas digitales para PC, y después de ello sigue en forma más de un lustro después de su lanzamiento con mucho más contenido. El objetivo es elegir una de las ocho clases y construir una baraja con sinergias para derrotar a tus oponentes en partidas estándar y clasificatorias. A ello hay que sumar las aventuras, enfrentamientos progresivamente más complicados contra la inteligencia artificial donde se plantean situaciones a modo de puzzles, y modos adicionales como una suerte de autochess, un draft y mucho más. La incursión de mágica en el mundo de los videojuegos nunca ha sido del todo exitosa ni fidedigna. Aun así, este videojuego basado en el juego de cartas coleccionables más famoso del mundo ofrece exactamente lo mismo que el juego de mesa. Tanto es así que cuenta con un sistema de obtención de cartas que nos permite elegir lo que queremos y con toda la profundidad, complejidad y variedad de un juego que tiene casi 30 años a sus espaldas. El juego de cartas coleccionables de Riot Games basado en el universo de League of Legends retuerce la fórmula de los juegos digitales de este género añadiendo dinamismo y amabilidad a la hora de conseguir las cartas. Los mazos introducen campeones que marcan el tipo de estrategias a seguir con cartas exclusivas para ellos, y hay numerosas mecánicas que quizás son un tanto complicadas de entender al principio, pero que ofrecen mucha versatilidad. Los turnos son más rápidos porque tras cada jugada por un jugador el oponente puede responder con otra. Además, las cartas no se consiguen con micropagos, sino avanzando a través de una suerte de pases de batallas gratuitos que desbloquean campeones, criaturas, magias y comodines que podemos intercambiar por las cartas que queramos. War Thunder es un simulador bélico masivo con rigor histórico. Los jugadores participan en batallas multitudinarias en más de 80 mapas distintos donde participan vehículos militares aéreos, navales y terrestres. Hay más de mil para elegir y todos están recreados basándose en los utilizados en las guerras reales. Además del modo multijugador, hay modos en solitario, campañas históricas que rememoran enfrentamientos históricos y misiones en solitario cargadas de acción. El shooter bélico de tanques de Wargaming es uno de los simuladores más jugados del planeta con más de 180 millones de jugadores. Hay más de 600 tanques distintos entre los que elegir, diseñados a partir de las máquinas de destrucción creadas por las potencias bélicas del siglo XX e incluso hay vehículos reales que nunca llegaron a producirse. El título cuenta con modos 15 contra 15, partidas clasificatorias, sistemas de clanes y novedades constantes que llegan a través de actualizaciones completamente gratuitas. Killer Instinct llegó para actualizar el fighting game de Rare y se convirtió en uno de los mejores juegos de lucha gracias a sus combates rápidos, estratégicos, impactantes y combos vertiginosos. Hay un modo historia, múltiples modos de juego multijugador online y local e incluye un personaje entre los 25 disponibles que pueden conseguirse comprándose o jugando al título. Los enfrentamientos tienen lugar en más de 20 escenarios distintos con elementos interactivos, los luchadores se pueden personalizar y hay un completo modo entrenamiento que os permitirá practicar antes de lanzaros al modo competitivo. Brawlhalla es un brawler, un título de lucha bidimensional al estilo de Super Smash Bros con plataformas, zonas en las que nos podemos caer y un equilibrio ajustado entre accesibilidad y profundidad. En su plantel de personajes hay más de 40 leyendas que podemos ir consiguiendo y cada semana rotan 8 gratuitas. Tiene un modo multijugador local y online con partidas de 1 contra 1 y 2 contra 2, además de numerosos modos de juego como capturar la bandera y party games. La versión gratuita de The Toralife 6, aunque limitada, puede ofrecer un buen puñado de horas de juego. Incluye 4 personajes, el principio de la campaña, multijugador online y local, el modo entrenamiento, todos los escenarios y los modos Dua Quest y Dua Central. El título de lucha 3D de Goey Tecmo ofrece un sistema de combate estratégico, los golpes ganan a los derribos, los derribos a las llaves y las llaves a los golpes. Hay sistemas de contraataque y protección para los más neófitos en el género y los campos de batalla son muy interactivos, incluso el público puede lanzarte de nuevo al ring. Rocket League pasó a ser free to play en PC y en todas las plataformas, con juego cruzado y sin ninguna modificación que afecte a la jugabilidad. Todo sigue igual, un estadio, una pelota, dos porterías y seis coches, tres de cada equipo. El objetivo principal es el de colar un balón gigantesco en la portería del adversario, usando para ello los acelerones del coche, el turbo, los saltos y el dominio de las físicas. Es un título accesible pero con una curva de aprendizaje muy extensa. Tendrás que dedicar muchas horas para predecir hacia dónde volará el balón al impactar contra él, hacer pases con tus dos compañeros y, en definitiva, a dominar un juego muy técnico. La famosa saga de conducción de Ubisoft vuelve con un modelo free to play con el que pretende hacerse un hueco dentro del género. Trackmania propone desafiantes circuitos en los que podemos competir en solitario, sin inteligencia artificial ni otros jugadores, tratando de conseguir la mejor marca posible. La versión gratuita del juego permite acceder a las nuevas temporadas, que se actualizan cada tres meses, a los modos en solitario y online y a una prueba del editor de niveles. El resto de contenidos, como la personalización o la competición, como os podréis imaginar, se desbloquean con suscripciones de pago. Crossout no es un juego de conducción al uso. Es cierto que conducimos vehículos, pero no lo hacemos para ganar carreras ni hacer saltos acrobáticos, que también, sino para enfrentarnos a otros coches en batallas post-apocalípticas ambientadas en escenarios que recuerdan a los de la saga cinematográfica de Mad Max. Dispone de una amplia variedad de vehículos a personalizar con multitud de partes intercambiables, un enorme arsenal y múltiples modos de juego en los que sacarle todo el partido a nuestros carros de combate apocalípticos. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra lista. Es muy probable que ya conocierais algunos de los títulos que hemos recomendado debido a su popularidad o porque ya lleva muchos años activos, aunque esperamos que también hayáis descubierto algún juego que pueda llegar a convertirse en vuestro nuevo placer para echarle infinitas horas a coste cero. ¿Estáis de acuerdo con nuestra selección? ¿Habéis echado de menos algún título o tenéis alguna recomendación imperdible que no hayamos mencionado? Seguro que sí, por lo que os invitamos a que nos dejéis en la caja de comentarios vuestras recomendaciones personales y cuáles son vuestros favoritos de la lista.